¿Usted está en Estados Unidos? No, en Pakistán. ¿De verdad? Sí. ¡Cabum! ¿Por qué los americanos son malos jugadores de ajedrez? No sé, dímelo tú. Porque perdieron dos torres. ¡No te puedo creer! ¿Qué opina de Cristiano Ronaldo, por ejemplo? No me interesa. ¿Usted perdonaría una infidelidad? Yo creo que si a mí me sucedería, yo sí la perdonaría. Si yo quiero un arroz con leche... Sí, nueve soles el precio. ¿Leche de quién es? ¿Cómo? Elizabeth sí perdonaría una infidelidad. Infe. Infidelidad. Infi. De-li-dad. ¿Cabum no? ¿Pakistán? No, cabum, o sea, bombas. No. Ya no hay. In-fi. De-li-dad. Una infidelidad. La gente nos pregunta de dónde eres. Entonces ellos confunden con Afganistán. ¿Pero usted qué considera? ¿En qué país hay más bombas? ¿Usted qué opina de Cristiano Ronaldito? No me interesa tampoco. Odio el fútbol. ¿Como leche de quién? O sea, si es arroz con leche. ¿El arroz con leche con leche de quién es? De la vaca, pues la leche. ¿Y si yo quiero un arroz con leche, pero con leche de su marido? Pero... ¿Por qué odia el fútbol? Porque no tiene nada de bueno. Les enseñan a patear pelotas y su mente está fija en la pelota y no saben ni lo que leen, ni entienden ni lo que leen. ¿Esas han sido sus palabras de la señora? Elizabeth. Eli. Zabed. Elisa. Elizabeth. Elisa. Bet. ¿Y qué deporte le gusta a usted? Ninguno. ¿El voley? No, tampoco. No me gusta el deporte, me gusta trabajar. B. ¿Mi apellido? Bet. Elizabeth. Elizabeth. Además, es médico, ¿eh? ¿Usted es médico? Sí. O sea, usted cura a los que vienen así bombardeados, así. ¿En qué trabajo usted? Hacer mis cosas, soy ama de casa. Usted ama mucho su casa. Sí. ¿Ustedes son pareja? No. Nada que ver, no hermano, yo soy casado, yo soy... Somos amigos, nada más. ¿Elisabeth o Elizabeth? Elizabeth. Elizabeth. Elisa, Elizabeth. 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 Qué hermosa canción, ¿cómo dice? And I wanna cry, I wanna learn to love. En este parque, cuando están sentados dos hombres, son gays. No, nada que ver. No sé cómo se ocurrió esta pregunta a usted. ¿Cómo se considera hombre, una persona pasiva, activa? I have no idea what you're talking about. Dice que es una persona homosexual y que se siente muy libre. Entonces ya, usted ahora ha sentado. Bueno, eres mi pareja ahora. No. Nos acabamos de encontrar con el señor... Manuel. Con el señor... Manuel. Manuel. Nada más. Manuel nada más. ¿Y eres o no eres? Sí, se sabe. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes de hoy en día? Que no estén ociosos, que se dediquen no a la música, sino a todas las artes. ¿Qué opina de los Transformers? Bueno, mira, tengo entendido que es genético, que se nace con esa condición, ¿verdad? ¿A qué se refiere? No, yo me refiero a la película Transformers, que se va a estrenar la otra semana. Lo que más vale en la vida es tener un oficio o una profesión. Si no, no vale nada. Uno no tiene por qué juzgar. Rosado es rosado, rojo es rojo. Gays con gays, gays. Transexuales con transexuales. Transexuales. ¿De qué país es usted? New York City. ¿De verdad? New York City, pone un bescriado en New York City. ¿Por qué se suicidó Hitler? ¿Hitler? ¿Quién es Hitler? ¿Y sus papás son peruanos? ¿Su familia? Mi familia es de Italia, pues soy nacido en New York City. ¿Y cómo te gustan a ti? Altos, blancones. ¿Así como yo? No. ¿No te gustan? No. Pero mírame. No. ¿Cómo así llegó a Perú? ¿Viene su...? ¿De dónde vas? ¿De Rusia? ¿Oxabamba? ¿Cómo se llamaba usted? Enrique. ¿Enrique o Enrique? Enrique. Enrique. ¿En quién? Enrique. ¿Enri? Enrique. ¿Enri? Enrique. Adolfo Hitler. Ah, Hitler. ¿Se suicidó? No, yo le digo por qué y usted me dice por qué, ya. ¿Por qué se suicidó Hitler? Porque había fracasado. ¿Se dio cuenta de que había fracasado? No, no. Usted me dice por qué, ya. Eh. ¿De dónde es? Yo hablo español. ¿Ah, hablo español? Ah, me cago, me cago. Del uno al diez, al menos uno, ocho, nueve. Uno. Estoy feo para ti. No, pero no me gusta. ¿Por qué se suicidó Hitler? ¿Por qué se suicidó? Porque le... No. Eneo, eneo. ¿Por qué se suicidó Hitler? ¿Se suicidó porque fracasó? No, usted me dice por qué, ya. ¿Eres de Exapampa? ¿Eres de Exapampa? Claro. Ella es de Exapampa. ¿De dónde? Exapampa, ella es de Exapampa. Ah, ya, normal. ¿Qué opina de Mía Califa? ¿De quién? Mía Califa. Ay, me raspaste. Una comediante que está saliendo nuevamente a las calles. Ah, ves, no la conozco. En Chabuca Grande. No la conozco, pero si tiene... Tiene 21 añitos. Tiene esa voluntad de salir. Y es una comediante, una... Hay que apoyarle. Nueva en el mundo artístico. ¿Le daría sus confianzas? Por supuesto que sí. Y te invito a un café y salimos a conversar. Y tengo la intención de conocerte un poco más. Tampoco. ¿Por qué? Eres errado a mí. Sí, a todo el mundo. ¿Abierto a quién? A mí, a mí. ¿Por qué se suicidó Hitler? ¿Y le digo, por qué fracasó, pues? No, cuando yo le diga por qué se suicidó Hitler, usted me dice por qué, ya. ¿Por qué? Sí, nada más. Usted me dice por qué. Pregunta, usted me pregunta por qué, ya. Imagínese que ahorita nos está viendo Mía Califa. ¿Qué palabra le daría usted? Le diría te felicito. A ver, a ver, mi grito ahí. Señorita, primero. Señorita. Le diría, señorita mía, Califa, la felicito, le deseo mucho éxito. El arte es una, es lo mejor que hay, porque el arte cura. El arte enaltece y hace crecer a la gente. La felicito, continúa así. Le deseo mucho éxito. ¿Qué opina de la vida, Enrique? La vida, la vida de la controversia y una nueva escuela que hay que hacer. De nuevo, ¿por qué se suicidó Hitler? Se suicidó porque fracaso. ¿Cómo sería esa nueva escuela? Una nueva escuela sería que uno ponga una construcción y un cemento aparte para hacer una escuela para aprender de la vida. Muchísimas gracias. ¿Las palabras de la señorita? Maura Romero. ¿Maura? Romero, Maura. ¿Romero Ma? Maura Romero. Hola, una pregunta. ¿Qué estás comiendo? Pan. ¿Qué construcción usted haría? Hay verdadera escuela y hay verdadera construcción. Y las demás son falsas. Las demás son una combinación de agua y cemento. A ver, ¿qué opina de los... ¿Qué tal te parece el pan? Bueno. Homosexuales. ¿Te apoya o no apoya la comunidad LGTB? Yo no apoyo. Yo soy enemigo de todo lo que va contra la naturaleza. Si tú no existes hombre, hombre tienes que ser toda tu vida. ¿Qué pan sueles comer? Este, la semita y el chabata. ¿El chaveta? Chaveta. ¿Qué cemento usaría usted? Son diferentes clases de cemento. Hay cemento de diferentes clases de piedra. ¿Qué opinas de... ¿De qué? ¿Qué opinas? De... del pan. Escúcheme atentamente. ¿Usted está dispuesto a escucharme atentamente? Sí. Cuando mi... Tu novio no entra hoy. ¿De qué? Del pan. ¿Del pan? ¿Qué opinas del pan? Qué sabroso. ¿Presa tu cigarro, hermano? Sí. ¿Tú sabías que aquí en el Kennedy no se puede fumar? No. ¿No se puede fumar? Llevo como a 50 gringos todos los días fumando. Ay, todo. Aunque no soy gringo, es verdad. No eres gringo, pues hermano. Te dejo solito. Tienes lo que necesitas. Una siena es inmensa esta vez. Tíralo al piso, hermano. Tienes que tíralo al piso, hermano. No eres gringo. Me gusta tu pan. Tíralo a esta parte para pisarlo. Para esa parte. No se fume, hermano, porque no eres gringo. ¿Qué tal? ¿Me sale el personaje Shakira? No. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Irving Odie, el mejor rapero del Perú. A ver, mete tu rapecito. What up, what up, sucio como Montesinos. Dame un boom-bap neto y tendrá el demonio en sus dominios. Acá nos acabamos de encontrar con... Fabián Basigalupo. Este es su décimo chiste que no va a dar risa. A ver. Este es el chiste del chueco. El chiste del chueco. Es de Chiclayo, ojo. Camine como quiera que el karma da patrocinio. La fría calle en los ojos y la sonrisa de un niño. ¿Qué opina del cuto Guadalupe? ¿Quién eres tú para juzgar? Soy... Gris o Fer. Es otro despertar no cuerdo en el mar de miradas donde alimentamos cuervos. Estrechas mi mano, en tus ojos observo. Que eres otro lobo disfrazado de ciervo. Había un chiquito bien bonito que le decían el chueco. Un día la mamá de chueco le pone los cachos a su marido con el lechero. ¿Qué opinas de la vida, hermano? ¿Qué consejo le darías a jóvenes de 15, 16 años? Se van a morir, hagan lo que quieren. Entonces ella estaba en la cama con el lechero y decía... Entonces chueco, un chiquito bastante curioso, abre la puerta del cuarto de su mamá. Ok, hermano, ¿qué estás haciendo ahí? Desmullando mi marihuana. ¿Y la mamá? ¡Ah, ah, ah, ah! Cuidado, entro chueco. Ya te he dicho que no te muevas tanto. Le dice el lechero. ¿Qué consejo le darías a esos que recién están empezando con el mundo de la marimba? Puta, que fumes para hacer introspección, para cuestionarte, para crear. Hola señora, una pregunta, ¿qué marca es su perro? Yars, yars. Y aparte de la marimba, ¿qué sueles tú de vez en cuando, así sus malcriadeces? Los trips, weón. ¿Qué es eso? LCD. Pero my tears have been used up on another love, another love. LCD, que más o menos, yo no sé muy bien eso ver. Son ácidos que te permiten explorar y activar zonas de tu cerebro que normalmente no están despiertas. Un gusto. Viva nirvana. ¿Cómo? Nirvana, pe. ¿Qué es eso? Una banda. ¿Puedo fumar? Sí, obvio, obvio, métete un pipón. ¿A nombre de ustedes? A nombre de nosotros. Golpea para allá porque me vayas a zumbar, estoy enchambiando. ¿Te sabe hacer una canción de ellos? Sí. Mete una cancicita. Agarra el micro. Su hijo le toca a la puerta. Mamá, no me gustan las mujeres, me gustan los hombres. ¿Usted cómo respondería? Le digo, hijo, gracias, muchas gracias por esa confianza con la que me hablas. ¿Cuál es el problema? Yo soy tu madre, te amo y te voy a aceptar como tú seas. ¿Qué calificación le darías a tu madre? Diez. ¿Del uno al diez a su hijo? Diez. ¿Lo ama mucho? Sí. Estaba renegando porque un pequeñito vino y cogió su balón. ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Qué hiciste? Me fui para allá. Renegando, ¿no? Sí. ¿Pero nunca acudiste a la violencia? No. Habría que ver qué sucedió, pero bueno, tampoco es interesante. Pero más importante es que tú sientas esa confianza con tu madre y me lo notifiques. ¿No te gusta la violencia? Un poquito así en las películas. ¿Usted qué le diría a los jóvenes que tienen vicios en la vida? Que se lo saquen, el vicio no conduce a nada. Más bien destruye el cerebro, destruye el alma, destruye todo. Esta vez sí le hago la pregunta directa. ¿Qué opina de los transformers, transgénero? Porque una cosa es ser gay, otra cosa. Vivo y dejo vivir. Where the lies out is the dangers here we are now, entertainers. Yo vivo y dejo vivir. Yo me preocupo por mí, por mejorar cada día. Porque si me pongo a preocuparme por el transforme o el homosexual y este tipo de cosas, me estoy descuidando mi vida. Si la puedo mejorar, no puedo estar perdiendo mi tiempo. Son recargas. Ahora sí estoy tanqueado. No, yo me refiero que tienen vicios de chocolate. ¿Qué opina de la gente que tiene chocolate y vicios? Vicio no, que está bien, pues. Yo siempre he comido chocolate de joven. ¿Y nunca le hizo mal? Nunca me cayó mal, al contrario, me funcionaba bien el estómago. Y ahora, ¿qué opina de Roberto Gómez Bolaños? Muy interesante tu pregunta. Mira, el chavo, ¿no? No, chapulín colorado. ¿Usted tiene esposa? Sí, yo fui casado. ¿Y usted, su esposa, aún sigue viva? No, murió. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquilo, realizado. Un consejo que le darías a jóvenes, ¿no? Ya que usted es una persona de una edad más o menos, ya ha vivido bastante, se podría decir. ¿Qué le diría a los jóvenes? ¿Qué le gustaría decirle a su esposa si estuviera viva al frente suyo, del corazón? Ya vean a los que mueren y ya se descansan en paz. ¿Por qué no dejas esa mierda del rap y te vuelves cantante, hermano? Porque no tengo plata. Oye, dice, había una viejita, ¿ya? ¿Ya?